La primera competencia del día en la cual Marian y Steffi van a tener que darle absolutamente todo. Steffi tiene una ventaja formidable, ya da esa primera campanada. Y hoy mientras comentase eso, porque recuerdo ese momento en el que Steffi desempeñó Mauro. Y ya casi, casi de cerca, hay cuatro campanadas por sobre Gabriel y Marian a darle sus indicaciones. Hoy martes, el jueves, van a estar con gota de sudor, porque eso es lo que... ¡Liberto! Los primeros cien puntos de la tarde van para Mauro y Steffi. Competencia del día en la instancia. Estarán queriendo que alguna de ellas ingresa... El cronómetro sigue avanzando. Atención gladiadores. Ahora la cosa va a emparejarse entre... Mauro. También a Marian y Steffi, que están esperando la posta. ¡Tiempo! Los ganadores de la segunda competencia son Marian y Gabriel. Son seis minutos los que tienen los chicos para competir y darle absolutamente todo. El cronómetro sigue avanzando. Todavía queda mucho tiempo por delante. De reposo, después de eso, en calor a competencia. Cuando uno está en la pileta, creo que esto le está complicando a Steffi. Steffi se coloca al borde, está pidiendo aire, está pidiendo oxígeno al parecer y oro. En esta tercera y última competencia de la tarde. Esta competencia es bastante complicada. Puede marcar la diferencia. Atención, equipos, que tienen que tratar de lograr la mayor cantidad de campanadas para lograr una ventaja importante. Esta final de esta tercera y última competencia. Y esto termina... ¡Tiempo! Y los ganadores del día son María y Gabriel. ¡Felicitas millones! Bueno, atienden. Justo estamos haciendo la foto oficial para las redes de Vive la Vida. Permiso. Me voy a poner acá en el medio. Antes que nada, antes que todo, usted, Pico, no tiene frío. Dios mío. Ustedes ya están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, chicos, bienvenidos. Quiero que vayas tuviese con nosotros. Así mismo. Quisiera agradecerle otra vez a todo el equipo de producción por poder estar acá. Nuevamente, un privilegio para mí. Y bueno, muchas gracias por el apoyo de siempre. Y nada, gracias, gracias. Bueno, chicos, el señor Irán Casting, cuéntanos acerca de eso. Bueno, yo personalmente me fui al casting en Ciudad del Este y hubo mucha gente... ¿De dónde vos sos, Faro? De Ciudad del Este. Ah, de Ciudad del Este luego. Yo vine a Ciudad del Este. ¡Qué linda que vos sos! Gracias. ¡Qué linda! No, tú tal vez. A vos me parece que ya te ponderé también, pero todas son lindas. Gracias. Y lindas también. No sé tanto, eso no sé, pero las damas son muy hermosas. La verdad que el casting fue una experiencia única, así que yo le quiero invitar a todos para que vengan el 25 de junio. Allá, a tu cámara. El 25 de junio, para el casting, vengan, no se pueden perder, es la oportunidad de ustedes. Si ustedes ven el programa y dicen, yo puedo hacer eso, vengan, no pierdan la oportunidad, vengan. Ángel, contame, ¿cambió tu vida al ingresar a Calle 7? La verdad que sí. ¿O sentís así a lo que... ¡Lady, ya está! ...de la calle, ya está. Y la verdad que me pasa, me pasa mucho eso, que la gente me conoce bastante ya. Lo único que le voy a decir es que si tienen que faltar al trabajo para venir al casting, falten. Porque yo falté, falté al trabajo y no bien no estoy acá. ¡Qué bonito! También aprovecharía de hacer toda la producción, el espacio que está andando, en serio, es un gusto estar acá. ¡Lady, y vos, contanos acerca de tu experiencia como joven, antes que nadie, ¿dónde vos sos? Bueno, la verdad que yo soy la ciudad de Itagua, tengo 22 años y es una experiencia increíble, en serio. Aparte, yo me subo en el bus y me dicen, vos sos ley de Calle 7, yo sí, yo soy fotos, videos, cualquier cosa. Y ya están ahí, seguíme en Instagram, estamos todos ahí, una experiencia inolvidable, en serio. Y yo vine al casting, que fue acá en Asunción, que es ilusionada, yo lloré de la felicidad en ese momento. Lady, es tan difícil como se ve la competencia, porque viste que la gente a veces tiene miedo y dicen, no, yo, ¿cómo se me va a trepar ahí, voy a ir al agua y no sé qué cuánto? ¿Realmente o cuándo la adrenalina? ¿Vieron que la adrenalina te hace hacer cosas que jamás te imaginaste? Sí, la verdad que sí, yo inclusive yo tengo pavor al agua, yo acá vine y vencí mi miedo al agua, inclusive yo lloraba. Había una que tenía mucho miedo con el agua, vos eras. Sí, ahora con miedo, igual con miedo tienen que venir, acá van a perder su miedo, les puedo asegurar. Y nada, te vas a desafiar y te vas a sentir muy bien la historia. Bueno, yo le quiero invitar a todos los jóvenes a que vengan al casting, a que se animen. Y bueno, yo, mire, o sea, mi amigo me invitó, yo me fui de colado y me quedé más de uno, ya saben mi historia. Ya, ya estuve por aquí. Ya, ya estuve por aquí. Ya, ya, ya estuve por aquí, acá vamos a ver, ¿cierto? Sí, y bueno, que se animen, que prueben. Yo con tan solo 18 años estoy acá y yo sé que hay muchas personas que me ven y dicen, yo me identifico con ese jovencito que está ahí y nada, que se animen, gente. Y qué lindo, ¿verdad? Que hoy día están trabajando de algo que les gusta porque más allá de todo, esto es un trabajo, es un compromiso, se despiertan temprano, entrenan, aparte de saber las coreos y eso, ¿verdad? Porque todo es muy lindo que sepan toda la destreza para bailar, ¿sabes? ¿verdad? Así que gracias chicos, quiero que invitarles a que se queden acá porque el profe Mauri Bayroleto también va a estar el día de hoy con todos nosotros haciendo las rutinas de gimnasia, así que ustedes hoy son los elegidos.